Bueno, buenos días. En primer lugar, agradecer a la Universidad de Palermo este espacio y todos los espacios que nos dan, que significan un crecimiento sustancial para el diseño y para la investigación, la teorización y sobre todo como personas. La verdad que es un espacio único. Quiero agradecer a Marina, que no solamente nos acompaña en el área de diseño, sino que fue, en mi caso, un puntal fundamental en el trayecto postdoc. Agradecer a Fabiola, que nos tiene tanta paciencia en las publicaciones, y fundamentalmente al decano, a Oscar, que está presente, no solo institucionalmente, sino que también nos acompaña desde lo afectivo, que es lo que hace a mi línea de investigación. Bueno, yo soy Sandra Navarrete. Esto es algo de lo que he hecho en mi larga trayectoria de remar mucho en esta área poco conocida. Bueno, soy doctora en arquitectura, he realizado el postdoctorado en la Universidad de Palermo, soy investigadora docente en la Universidad de Palermo, en la Universidad de Mendoza, en la Universidad Nacional de Cuyo, y dirijo un postgrado en arquitectura fenomenológica. Nuestra línea de investigación, la número 24, es una consolidación entre los estudios realizados y presentados en numerosos congresos, desde los orígenes de los congresos de enseñanza del diseño en la Universidad de Palermo, y de nuestras investigaciones en la Universidad de Mendoza. Entonces, esta línea está realizada, llevada adelante, a través de ambas instituciones, pero contamos con la participación de otras universidades muy reconocidas en Argentina, como la Universidad Nacional de San Juan, Fuesmen, la Escuela de Medicina Nuclear, que también es parte de la Universidad Nacional de Cuyo, INSIUSA de CONICET, la Universidad Nacional de San Juan, la Universidad de Buenos Aires, la Universidad Católica de Córdoba, la Universidad de Chile, la Universidad Nacional de Asunción, la Universidad de AFIT de Colombia, la Universidad Estadual Paulista de Brasil, la Universidad de Zaragoza, la Facultad de Arquitectura EUIAP de Venecia, la Universidad de Utah y la Catholic University of America de Estados Unidos, Washington. Entre este crisol de investigadores que nos nutren enormemente con sus diferentes miradas, quisiera destacar la Universidad de Zaragoza, Luis Álvarez Falcón es uno de nuestros soportes fundamentales porque nuestra línea de investigación, que se llama Creatividad, Emoción y Espacio, lo que está sosteniendo y el paradigma que realmente guía nuestras investigaciones, nuestros análisis y estudios, es la fenomenología, una rama de la filosofía muy vigente, muy actual en arquitectura y en diseño, y para eso necesitábamos un especialista como es Luis, que es filósofo, especialista en fenomenología, en teoría estética, en teoría del conocimiento, y es parte de la Asociación Latinoamericana y de la Asociación Internacional de Fenomenología. Y la Universidad Católica de América de Washington, con Julio Bermúdez, hace 15 años, fue quien nos impulsó a aplicar la filosofía fenomenológica al campo de los procesos de diseño. Entonces, de esta interdisciplina es que surge una línea innovadora de investigación, que es la que a mí me permite desarrollar un posgrado en la Universidad Nacional de Cuyo, en este marco, y que por supuesto están todos invitados. Bueno, yo he cambiado un poco el orden de la presentación y la hecha cronológica. Nuestro primer número, el 109, se dedicó a esto, a la creatividad, la emoción y el espacio, generando cruces para entender el mundo a través de la experiencia sensible. Estos cruces son fundamentales, ya que no se puede entender el mundo desde una sola perspectiva. Y cuando hablamos de creatividad, emoción y espacio, estamos diciendo en pocas palabras este paradigma. El espacio es el objeto de estudio y de proyecto, de concreción, de la arquitectura, obviamente, de diseño de interiores y de muchos de los diseños que trabajan dentro del espacio y modifican las experiencias de ese espacio. La creatividad es lo que nos permite generar esos espacios con todas las herramientas conceptuales que se manejan desde el principio de la epistemología del diseño. Y la emoción es esa connotación subjetiva que hace que ese espacio sea habitable, apropiable, y que realmente le dé un significado trascendente. Por eso interactuamos estas tres variables y cruzamos con diferentes líneas que en cada publicación son diferentes, y con también especialistas, académicos, fundamentalmente, de otras áreas, como la pedagogía, la representación, la transformación, esto en el campo del diseño, la belleza, la filosofía estética, mapas gráficas, percepción, especialistas en fenomenología. Nuestro segundo número, también llamado del mismo modo, es una continuidad del anterior, y los cruces empiezan a tener otras variaciones, como la fotografía, el diseño emocional, la experiencia perceptiva, y una aplicación concreta de la arquitectura fenomenológica en lo que es el derecho a la belleza. Nuestro tercer número varió un poquito el enfoque, donde esta percepción del espacio, de la experiencia desde lo sensorial, buscó a través de nuestras investigaciones, la validación empírica, que logramos a través de las neurociencias, entonces participa, ya desde el número anterior, pero ahora en forma visible, el Instituto de Neurodiseño de la Universidad de Chile, que tiene un soporte técnico muy importante, tal vez el único en Latinoamérica, para realizar mediciones neurocientíficas en el campo del diseño. Hemos trabajado en la neurolingüística, con uno de los neurocirujanos más famosos de Mendoza, que forma parte de Fuesmen también, la Escuela de Medicina Nuclear, y nos hemos adentrado entonces en estrategias de medición, de la sensibilidad, de la creatividad, de todas estas variables que conforman este intento de concebir el espacio desde una mirada trascendente, pero a su vez también validando la fenomenología, en lo que ya había hecho en los años 70 el neurofenomenólogo chileno Felipe Varela, que construyó todo un campo de aplicación en el que estamos profundizando muy apasionadamente. Nuestro último número en el que estamos trabajando y que está abierta a la invitación, de esta percepción del mundo desde la experiencia sensible, vamos a pasar, vamos a dar un paso más hacia las relaciones espaciotemporales, cómo son un significante importante para esta creación de espacios, y todos los ámbitos que se relacionan con el espacio, y para eso estamos realizando la convocatoria, ya tenemos varios artículos, dentro del área del cine, la fotografía, el arte, por supuesto, la literatura, la arquitectura, el diseño, la filosofía, y estamos incorporando también la psicología. Esto es una invitación, nos gustaría seguir creciendo, ustedes ven que la numerosa participación de otras universidades nos ha ayudado a construir una línea que es muy poco abarcable, cuando creamos este posgrado en arquitectura fenomenológica, nos llegaron felicitaciones de diferentes lugares del mundo, porque no había un espacio consolidado académicamente que abordara desde esta mirada. Entonces, es fundamental para nosotros esta colaboración y este espacio que nos brinda la Universidad de Palermo, muchos de estos autores los hemos conocido en los congresos y en los foros de investigación, así que, bueno, es nuestro particular interés seguir trabajando en esta línea, dentro de este marco del instituto que tiene esta numerosa cantidad de líneas, única prácticamente en todos los ámbitos académicos en los que yo he desarrollado investigación, no he visto esta posibilidad enorme, y, bueno, finalmente darles las gracias y dejarles mi correo electrónico para que, bueno, me envíen sus inquietudes, sus deseos de participación, que para nosotros realmente son un aporte fundamental. Así que, bueno, muchas gracias.